¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya y hoy traigo una sonrisa inmensa que no me puedo quitar, de verdad, hoy sí es motivo de una sonrisota. Pero bueno, les quería contar que muchas guapuras me dicen de que, ¿qué onda Yuya? ¿Cuándo vas a hacer más de peinados? Y como saben, yo no soy muy de peinados, yo la verdad que prefiero tenerlos suelto, pero tengo estos peinados que los va a poder hacer cualquier guapuras y no seas nada experta. De verdad que esto es facilísimo, se me hacen perfectos para ir a la escuela o un día que te quieres peinar pero tienes poquitito tiempo. Yo uno de estos hasta lo apliqué para una boda, entonces les recomiendo verlos si se quieren aprender a peinar con poquitito tiempo o sin mucha cosa exotiquísima. Uno de los peinados, o sea, yo les estoy diciendo que es para las guapuras que no somos así de que no sepamos peinar porque luego hay unas niñas que, neta, mis respetos y que con la secadora, el tubo y unas cosonas, yo luego voy a las fiestas y digo, wow, yo ahí bien sencilla con mi chongo, pero no es porque quiera, es porque no me sé hacer cosas exóticas, pero me gusta como sencillito, ¿sabes? Entonces, el otro día tenía una boda y yo ya se puso un video en YouTube y dije, no, voy a echarme un cagrelazo, un volumen. No inventes, me veía terrible, así mal de que no, a mí no me gusta tan exótico en mí, ¿sabes? O sea, como que veo una niñita así con un peinadazo y dije, no, no. Y ya tenía de que 10 minutos y me hice uno de estos peinados y de verdad creo que sí estaba padrido. Bueno, a mí la verdad es que se veía bonito y es súper sencillito. Y les van a encantar, bueno, eso espero y vamos a empezar con este tutorial. Este peinado me fascina porque puede ser para un día casual o si no eres muy buena peinándote y vas a un lugar como más formalito, también aplica súper bien y es rapidísimo de hacer. El peinado número uno, lo único que tenemos que hacer es separar nuestro cabello en tres secciones. Yo aquí me ayudé de un peinecito, pero si lo quieres más rápido, con los dedos. Estas pinzitas las utilicé simplemente para separarlo tú con lo que tengas, puede ser una liguita. Los dos cachos de los lados tienen que ser más delgaditos y el centro más abundante. ¿Ya vieron algo así, guapuras? Lo que tenemos que hacer es envolver la parte del centro hacia arriba, así con mucho cuidadito, algo así nos tendría que quedar. Agarramos pasadores para sujetarlo. Tú obviamente con un espejo va a ser mucho más fácil. Yo lo estaba haciendo así rápido como podía, pero quedó súper bien. Las dos esquinas vamos a hacernos unas trenzas, así las que sepamos hacer súper rápidas. Y en la parte de abajo lo sujeté con estas ligas microscópicas, porque tengo como muy poquito cabello, entonces con esto para mí es suficiente. Y lo mismo del otro lado. Yo aquí ya vieron que tengo mis chorizos súper flacos, porque tengo, como les digo, no tengo así que un cabello enorme, entonces tengo como de que minis, minis pelillos. Entonces lo que hago es hacerle volumen con los lados como que las voy abriendo. Ya que nos quedó algo así, ya vieron nuestras dos trencillas, lo que tenemos que hacer es pasarlas por la parte de arriba envolviendo nuestra envoltura acá de pelillo que habíamos hecho antes. Si tu cabello es más largo igual lo puedes hacer nada más, te escondes la trencilla por ahí. La verdad es que no importa, es muy muy fácil de hacer y queda bien bonito. Y ya obviamente las puntas y las esquinas las metí por la trenza que no se viera y algo así nos quedaría. Yo creo que esto va súper bien si quieres un estilo como súper casualón, coquetito y romántico, pero va padrísimo. Si vas a ir a una boda y quieres el cabello recogido, de día te puedes poner unas florecitas o de noche un arreglito como más bling bling o con perlitas. Y ahora vamos con el peinado número dos, que es el uno, pero de las que somos más flojas, o sea, en segundos lo vas a terminar. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, vamos a separar nuestro cabello en tres partes. Las dos de los lados más delgaditas y el centro más abundante. Vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más aquí lo separé para que ustedes puedan ver. Aquí me dio la flojonitis, o sea, esto es de que para las rapidísimas y no lo hice con el pene. Lo único que tenemos que hacer es tomar las dos partes de los lados y hacerlas como en espiral, ¿ya vieron? Al final lo único que tenemos que hacer es atorarlo con pasadores. Y del otro lado exactamente lo mismo, lo vamos a envolver hacia el otro lado. Esto lo hacen yo creo que en cinco minutos, es súper rápido. El chiste nada más es acomodarlo, ir sintiendo con tus manillas cómo va quedando. Y la parte de abajo, la que no hemos tomado, la vamos a envolver, ¿ya vieron? Como en rollito hacia arriba y lo vamos a atorar obviamente con pasadores. Y aquí obviamente tú depende si tienes más cantidad de cabello o tu cabellito es chino, pues nada más te pones más pasadores o le puedes poner un poco de laca y la verdad te va a quedar súper chido. Y algo así es como nos quedaría este peinado veloz. Tú nada más ve sintiendo tu cabello, si sientes algún pelito fuera, con pasadores lo guardas. Este peinado es el que le chismeaba de que me fui a una boda, de verdad que me salvó la vida y lo hice rapidísimo. Lo único que vamos a hacer es juntar todo nuestro cabello y vamos a hacer literalmente un nudo, ¿ya vieron? Algo así. El extremo de esa parte la vamos a envolver hacia arriba, pero del otro lado, ¿ya vieron? Y lo vamos a atorar con pasadores. Te repito, si tú tienes el cabello largo haces lo mismo, pero le das más vuelta. Y la parte del otro lado, lo mismo, pero hacia abajo y lo subimos. Y lo atoramos con pasadores. Algo así es como nos quedaría. Este lo haces en tres minutos y para darle el toque más como formalito le puedes agregar algún brillito o algún detallito, un pasador. Yo acá tenía esta diademita que creo que queda súper bien para algo más formalito o probablemente si tú eres como más arregladita. Y ahora con ustedes la trenza poderosa. Está padrísima, padrísima, padrísima. Bueno, la verdad es que a mí me encantó. Lo único que tenemos que hacer es dos chorizos, uno de cada lado. Este es como el peinado que yo me hago todos los días. O sea, los dos chorizitos. Pero esta es una cosa remasterizada. Vamos a hacernos una trenza, nada más como que por la parte de atrás. ¿Ya vieron? Una trenza de un lado y otra trenza del otro. Ahora para que se vea como más intenso. Como saben, yo tengo poquito cabello, entonces lo que hago es sácalo de los lados para que se vea abundante. Mi hermano se ríe de mí porque están mis cositas estas muy delgaditas. Pero no pasa nada, guapuras. Aquí todo tiene solución. Vamos a juntar nuestras dos trenzas y las vamos a unir con pasadores. Como te digo, si tú tienes como otro tipo de cabello, ponte más pasadores, menos pasadores. La cosa es aquí acoplarlo. Ya que lo tenemos así, vamos a cortar las dos liguitas y vamos a hacer una sola trenza. Yo aquí envolví en la liga un poquito de cabello para que no se viera. Y voilà, ese es el resultado, ¿verdad? Que está súper bonito. Aquí también le puedes agregar florecitas o cualquier cosita linda. Y de verdad se ve precioso para cualquier ocasión. Esto fue todo por el video hoy. Espero que les haya gustado bastante. Yo quiero, o sea, yo creo que todos, todos, todos tenemos un pasado vergonzoso. Ese pasado que nada más tú tienes en la casa. Yo me acuerdo que en la adolescencia, en mi adolescencia, de que iba a la secundaria, estaba en moda algo, jíjole, jíjole, jíjole. Eran unas cosas de que nos poníamos mucho gel, así una coleta, así de que, ya sabes, las mamás de que te hacían los ojos así. Y nosotras, o sea, mis amigas, yo nos hacíamos dos cosas acá. Uy, horrible, así con gel. Y me acuerdo que mi amiga, la que era popular, yo no era popular, obviamente. Yo era así de que nada más andaba por ahí rondando. Se le ponían unas cosas duras, así de que con gel. Y o sea, no manches, o sea, ojalá yo me pudiera peinar. Y andaba la lluvia ahí con unas cosas que si se movía, se le iban así todas juntas. Me echaba mucho gel. Me acuerdo que mis amigos, lo que siempre se hacían era con una cosa así, como un peinado, así con gel. No, hombre, no se les movía nada, pero así. Yo me peinaba de coronita, hermano, eso sí, pero... No, no, o sea, fiches, hacía algo criminal, se peinaba de coronita así. Gel, imagínense, la aplazo así y se hacía así, como corona, literal. Pero, y no, y vencitos, me decían, ay, qué chido peinado, ¿sabes? Ay, qué linda. La verdad es que el pasado siempre es padre, es un pasado vergonzoso, pero padre. También me acuerdo, yo tuve 15 años, aquí en México nos encantan los 15 años, yo me hice caerla, o sea, unos caerlazos y me sentía divina. Pero estaba padre, a mí no me da pena para nada eso, la verdad. De hecho, aquí les dejo una foto de mis 15 años con mi peinado. Es un pasado vergonzoso, pero ahí les va. No me juzguen, no me juzguen, yo sé que me veo horrible, pero era una mujer feliz, así que no importa. Esto, ustedes cuéntenme su pasado vergonzoso. Apuré, yo sé que todos tenemos uno, así que este es el video para expulsar eso, eso que tenemos dentro y que no está chido, pero está chido, no sé, es como extraño y les mando muchos videos aplastantes súper chicos, chiquititos, chiquititos en sus parpadillos. ¿Qué haces? Y muchas letras de amor. Si tú haces esto, please, please, utiliza el hashtag Mejoré la melena, así ya sabremos que vamos como que unidos a este proceso de mejorarnos nuestro luxito. Los quiero mucho, de verdad que ojalá puedan hacer alguno. Igual en los comentarios me encantaría saber con cuál te sientes más identificada o cuál la harías súper sencillito, así que todas podemos hacer. No se te vaya a olvidar que acá abajo te dejo todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, tengo Vine, tengo... Oh, yo ya tengo Snapchat. Soy una bomba en Snapchat, ¿eh? O sea, de verdad me tienes que seguir. Esto me fascinó porque siento que estamos en contacto completamente, porque yo me despierto. Ya les dije que tomo fotos, o voy a algún lado y tomo fotos, o Conchita tomo fotos, todo le tomo fotos, entonces, para que se enteren de todo lo que pasa en mi día, que la verdad que soy medio aburrida. Ahí se los comparto. Adiós. Vamos a aprender a hacer fundas de celular, pero baratitas, o sea, no vamos a tener que gastar mucho. Entonces decidí que era buena idea hacer un video de 5 outfits que siempre utilizo, por ejemplo. De verdad, o sea, yo parezco un retratito. No.